Lucy Galarta, feliz cumpleaños Si supiera que pena, te dejó tu partida Si supiera que pena, te dejaste solito Ya no creo en el amor, te engañaste a mi corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada De nada de solito sobre mi caballo Bañando los recuerdos y los de los tuyos Ya no quiero nada, sínete conmigo Ya no quiero nada, sínete conmigo Si supiera que pena, te dejaste pa' ratito Si supiera que pena, te dejaste pa' ratito Si supiera que pena, te dejaste solito Ya no creo en el amor, te engañaste a paisa Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada De nada de solito sobre mi caballo Bañando los recuerdos y los de los tuyos Ya no quiero nada, sínete conmigo Ya no quiero nada, sínete conmigo No quiero nada, sínete conmigo En ese yo fui 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 La vida termina Con novio yo sé No quiero creerlo Esa novia es mía Ya 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 novia es mía ¡Eh! 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 ¡Siquimeo! ¡Eh! ¡Vieron con lastre! ¡Siquimeo, Marquitos! ¡Sinito! ¡Sinito, Elisa! ¡Eh! ¡Ay! ¡Banosa! ¡Ay, Banosa! ¡Siquimeo! ¡Max! ¡Anina Galarza! ¡Max! ¡Sí! ¡Fox! ¡Foca! ¡Foca! ¡Siquimeo! ¡Si todos somos Serrumbino! ¡Siquito Dulce! ¡Y al mismo que yo llego! ¡Cinco y nueve! ¡Oye, mi compañero de boca! ¡Ahí está foca! ¡Se me echan el dinero ahí!